Este lunes tuvo lugar en la Casa Amarilla la presentación de los resultados de los cuestionarios sobre cultura de género en Gines enmarcados en el tercer plan estratégico municipal en pro de la igualdad y para la erradicación de las violencias de género. Abrió la jornada el alcalde Romualdo Garrido, quien resaltó la importancia de este plan para el municipio, que servirá para sentar las bases de futuras líneas de actuación transversales en materia de igualdad en Gines. Por su parte, la delegada municipal de Bienestar Social, Políticas de Igualdad y Salud, María Jesús de los Santos, hizo un recorrido por el intenso trabajo realizado para la puesta en marcha del plan, explicando asimismo la imagen de la campaña Gines camina hacia la igualdad. Tomó la palabra después Mar Romero, la consultora que trabaja de forma coordinada con el Centro Municipal de Información a la Mujer en la elaboración del plan, quien expuso los resultados de la cultura de género del municipio extraídos de los cuestionarios que ha podido rellenar la ciudadanía a tal efecto. La jornada que contó con una amplia presencia de asistentes, entre ellos personas representantes de colectivos locales y particulares, supuso un punto de encuentro y reflexión y diálogo. Gines da así un paso decisivo hacia la igualdad tras tomar el pulso a la ciudadanía para sentar, a partir de ahí, las bases de una herramienta que marcará las líneas de actuación en la localidad, el tercer plan estratégico municipal en pro de la igualdad y para la erradicación de las violencias de género.